Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y el estilo es algo muy importante en el arte de conversar. Y en el arte de conversar existen unas cosas que se llaman muletillas. Son palabras que nos permiten, cuando sabemos usarlas, enfatizar algo que queremos decir o bien generar y atraer bien la atención de los oyentes. Pero en general las muletillas las usan las personas cuando no están muy seguros de lo que quieren decir o sus pensamientos no fluyen de la manera adecuada para decir todo de corrido. Entonces tienen que suspender la charla para poder hilvanar un pensamiento con otro y exponerlo. Por esa razón es que las muletillas hay que aprender a usarlas. Son frases, son palabras, una o dos palabras, que su repetición de alguna manera envicia el lenguaje. Y hay tres tipos de muletillas. Las muletillas que más se usan son las siguientes. Las que llamamos el latiguillo, las que llamamos la empuñadura y el timo. Cada una de estas clasificaciones es diferente. ¿Por qué? Porque se usan de manera más corta o más larga o al principio o en medio o al final de una frase. El latiguillo se caracteriza por su naturaleza temporal. Son palabras que están muy de moda. Cuando usted ha vivido suficiente se va a dar cuenta de que las personas mayores que usted usan unas muletillas y las más jóvenes que usted usan otro tipo de muletillas. Entonces, un ejemplo muy claro de este tipo de muletillas es el OSEA. OSEA no significa nada, no tiene ningún significado. OSEA realmente es una pausa que alguien utiliza para, como dije antes, ilvanar bien dos pensamientos. Yo creo que este tipo de muletillas es mejor no usarlos porque ni siquiera para atraer la atención de alguien. El OSEA suena hasta un poco ridículo y en este momento ya suena hasta pasado de moda. Y hay otro tipo de muletillas así en este rango de latiguillo. Como el AI-AJA. La empuñadura se utiliza para encauzar y conducir determinados coloquios. En México se usa mucho el ORA VERÁS o el O VERÁS para adiviarlo un poco. ¿Qué quiere decir? Ahora verás. Como cuando queremos decir, permíteme un momento, enseguida te lo demuestro. Que ese sería el significado real del O VERÁS o AHORA VERÁS. Piénselo dos veces. Descubrirá que no es necesario decir eso. Y si lo va a decir, mejor diga, permíteme y busque otra palabra. Y así se va a escuchar mejor, mucho mejor ilvanado lo que está usted diciendo. También está el ¿Qué crees? ¿Y por qué decir qué creas? ¿Para qué utilizar el ¿Qué crees? Porque si es una pregunta directa, si yo le digo a usted alguna cosa y luego le digo ¿Qué crees? Usted le puede contestar, pues no creo nada. ¿O qué quieres que crea? Esa es un... Como es una pregunta directa, ¿Qué crees? Puede prestarse para que la otra persona le responda y entonces la conversación se distorsione toda. Y tenga usted que volver a iniciar y retomar el hilo de la conversación de otra manera, dándose cuenta que usted cometió un error, francamente, de buen conversador. Ese no es un error. Ese es un error imperdonable. ¿Qué crees? No significa tampoco nada. Es como el ocea. No significa nada. Pero como es pregunta, tenga mucho cuidado. Mejor no use el ¿Qué crees? Igual también cuando está uno hablando y se le olvida a uno el nombre de algo o el uso de algo, es decir, tiene uno un pequeño lapso de olvido en su memoria y entonces uno dice ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era? Mire, un buen conversador no usa ese tipo de muletillas. Ese tipo de muletillas los usan solamente las personas que no tienen muy claro lo que van a decir. Por eso cuando uno va a conversar con una serie de personas o con alguien, uno debe estar muy seguro de lo que está haciendo y uno debe tener un buen vocabulario que evite el uso de todo tipo de muletillas, particularmente esta de ¿Cómo se llama? Es mejor decir, bueno, te voy a decir el nombre de la calle, pero ya se me olvidó el nombre de la calle. Continúo, pasó lo siguiente, así y así y tal. Mejor así a usar el ¿Cómo se llama? El otro tipo de muletillas es el timo. El timo se usa muchas veces durante la misma conversación y si estuviéramos hablando de un texto escrito, sería como usar punto y coma o coma o punto y seguido. Y hoy por hoy, la muletilla tipo timo, que más se usa ese güey, güey esto, güey lo otro, no güey. Y entonces continúa uno con la conversación. ¿Y qué crees, güey? Y entonces ya uno utiliza dos muletillas, ¿qué crees? Y güey. Y eso ocurre con mucha frecuencia. Claro, son usos, son costumbres, lo usa todo mundo, pero no es lo correcto. Si usted quiere ser un buen conversador y usted es una persona educada y con un buen grado académico de educación, mejor evite el güey. Claro, puede usar una o una vez, dos veces. Pues sí, güey, sí, así fue. Pero uno continúa con la conversación sin volver a usar el güey para hacer pausas y continuar hablando, porque eso nada más significa que no tiene usted bien ilvanado el pensamiento que quiere usted manifestar ante sus amigos o ante la persona con quien está usted conversando. Estas muletillas, que ya mencionamos cómo son y cómo se clasifican, mejor déjelas guardadas. Úselas si fuera necesario para atraer la atención de los demás, pero úselas nada más una vez. No las utilice durante toda la conversación porque solamente va a reflejar una mala preparación académica por parte de usted. Eso es todo por hoy amigos, muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanilla para saber que hay otro video más en el aire. Muchas gracias.